¡WAMPUNCH! ¡WAMPUNCH! Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada, justamente en la portada se nos muestra a esta dupla que ya mencioné, los Bad Boys, ya que así se llama el capítulo, además de dejarnos la frase, lo siento pero yo voy a ganar. Algo que representa la actitud de ambos personajes en el episodio. Pero bueno, ahora sí ya comenzamos con el episodio, ya que vemos en primera instancia al grupo de héroes de soporte que están bastante asustados por ver el surgimiento de esta criatura gigante que vimos en el capítulo anterior. Diciendo que creyeron que el combate había terminado, pero estaban claramente equivocados. Además de decir que tal vez todavía no debían haber llamado al helicóptero, debido a que en este punto corre un enorme peligro. A pesar de esto, deciden escapar ahora que todavía pueden. De esta manera, ahora sí regresamos al campo de batalla, donde observamos a este cien pies gigante que sí ha recibido algo de daño por parte de Garou, debido a que sus golpes han tenido más potencia de la esperada. A pesar de esto, obviamente ha soportado los enormes impactos por parte de Garou, lo cual lo deja algo sorprendido diciendo que al parecer este es un digno oponente. Por otro lado, a la lejanía, Garou logra percatarse del helicóptero que está escapando, además de darse cuenta que Tareo va en él, efectivamente aquel niño que conoció en el pasado. Es por eso que toma la decisión de atraer la atención del cien pies para que no vaya a derribar el avión. Aunque esto rápidamente le sale muy mal, ya que el cien pies al parecer se da cuenta de la presencia de ese helicóptero diciendo que es una mosca. Y también al darse cuenta de lo importante que es para Garou, dice que si hace algún otro movimiento, su compañero Evil Natural Water se encargará de destruir a esa mosca con su poderoso cañón. De esta manera, Garou recibe el ataje combinado de ambas bestias gigantes, demostrándonos su enorme resistencia ya que a pesar del daño causado, él todavía sigue con vida. A pesar de esto, el cien pies se burla de Garou diciendo que dónde había quedado aquel tipo tan valiente. De hecho, esto nos confirma un aspecto del capítulo anterior, ya que este cien pies maligno enviado por Dios decía que iba a enfrentar aquel puño que estaba desafiando a Dios. Y en este punto yo me confundí pensando que podría hacer referencia a Saitama, pero por lo visto ni se ha dado cuenta que se encuentra en el campo de batalla. Por lo que siempre su objetivo fue Garou, quien había producido una técnica según él que podía derrotar al mismísimo Dios. Cosa que obviamente no debe ser verdad, pero al ser una ofensa hacia Dios, pues estos seres ahora están encargados de acabar con Garou. Pero bueno, después de ese ataque contra Garou, observamos como una ráfaga comienza a surgir hacia Evil Natural Water, demostrándonos que es Saitama, efectivamente el rápido como héroe que es, salió corriendo hacia la enorme amenaza. Un detalle interesante es que vemos que Saitama puede correr sobre el agua, demostrando la enorme velocidad de este personaje, aunque nada que nos pueda sorprender. De esta forma se nos muestra algo impresionante, ya que Saitama en su afán de destruir a Evil Natural Water o la encarnación del océano, decide utilizar un golpe serio. Y la verdad es que esto no es poca cosa, ya que son pocos los personajes con los cuales Saitama ha tenido que recurrir a tal técnica, uno de ellos siendo el mismísimo Boros y otro siendo el cien pies anciano. Pero claramente tomando esta referencia, tendría sentido que al enfrentar a una amenaza que claramente supera al cien pies anciano por mucho, tuviera que usar este poderoso ataque. Ya que algo que sí me encanta es que además del efecto de este puñetazo serio de Saitama, es partir el mismísimo océano. Así es al más puro estilo de Moisés. De esta manera, al parecer este ha sido el fin de Evil Natural Water, aunque obviamente no podemos asegurarlo, dejando totalmente sorprendido al cien pies antiguo, no sabiendo qué es lo que acaba de ocurrir. De esta manera también se nos revela la razón por la que Saitama fue a acabar con Evil Natural Water, mostrándonos como al parecer en su ataque anterior, Saitama fue salpicado. Y obviamente sabemos que su reacción era acabar con él rápidamente, qué mala suerte tuvo Evil Natural Water de salpicar al calvo con capa, es el peor error de su vida. Y bueno, ahora vemos las consecuencias. La verdad es que esta escena me encantó, como ya muchos sabrán en el webcomic ocurre algo similar, Saitama destruyendo a Evil Natural Water, pero obviamente en el manga se realizó con una escala mucho mayor, incluso Saitama demostrándonos como parte del océano. La verdad es que se me hizo una escena espectacular. Pero bueno, aún no termina el show del calvo con capa, ya que aún recordemos que había un portaaviones en el mar, y obviamente después del enorme impacto por parte de Saitama, las cosas para este portaavión no serían tan sencillas. Debido a que también por el impacto ha sufrido algunos daños, por lo que no van a poder controlarlo tan fácilmente. De esta manera Saitama se posiciona en el portaaviones para mostrarnos ahora sí una escena graciosísima. Y es que básicamente Saitama se ancla a este portaaviones para utilizarlo como si fuera una tabla de surf. Así es, Saitama se puso a surfear en un portaaviones. Esta es una escena realmente épica que solo Saitama nos podría mostrar. Pero de hecho al final de estas escenas donde Saitama está surfeando, también observamos como el ojo de Evil Natural Water está saliendo del agua, por eso mencionaba que no podemos confirmar la muerte de este ser, no sabemos si de alguna manera este ojo todavía pueda hacer algo. Pero bueno, por lo menos ahora ha perdido el control sobre la enorme y masiva cantidad de agua que estaba controlando. Ahora no sabremos si realmente Evil Natural Water podía fusionarse con todo el agua del océano, habría sido muy interesante ver eso. De esta forma regresando con el cien pies antiguo, este no puede creer lo que ha pasado, dándose cuenta que su compañero ha muerto. Además de decir que al parecer fue un tipo de cataclismo tectónico. Así es, al parecer no notó la presencia de Saitama. Pero bueno, a pesar de lo ocurrido, el cien pies antiguo decide tomar rumbo hacia el helicóptero que estaba defendiendo Garou, pero en este momento observamos la aparición de Metal Bat, el cual ataca directamente al cien pies. Y a pesar de la enorme potencia del ataque, se nos demuestra que el poder de Metal Bat no es suficiente para enfrentar esta amenaza, ya que su ataque simplemente rebota sin causarle ningún daño. De esta forma se da el encuentro de Metal Bat y Garou, dejándolos sorprendidos a ambos, mientras que Metal Bat, debido a que el aspecto de Garou ha cambiado, se sorprende mucho al verlo, pero sí lo reconoce como el cazador de héroes diciendo que si una vez más se va a meter en su camino. De esta forma observamos como Metal Bat encara a Garou, pero este simplemente lo ignora dirigiéndose hacia su verdadero objetivo, que es este cien pies gigante. Por otro lado, Metal Bat decide seguirlo reclamándole que ahora su apariencia ha cambiado y que al parecer ha mostrado sus verdaderos colores como un monstruo, además de mencionar que esta vez no lo dejará escapar. Pero bueno, Garou simplemente lo ignora diciendo que solo es un dolor en el trasero. De esta manera, continuando con la situación, observamos como se encuentran con otro helicóptero, el cual está televisando la situación, sorprendidos porque el mar se ha dividido, además de la enorme criatura que ha surgido de la tierra. Obviamente esto les llamó la atención desde la aparición de la enorme cantidad de luces que se vio anteriormente por la pelea de titanes que vimos. En ese momento, el cien pies gigante decide acabar con el helicóptero de televisión, pero Metal Bat ahora sí logra reaccionar y bloquear el ataque para no ser derribados. Mientras que Garou aprovecha la oportunidad para pararse encima del helicóptero y asustar a todos estos tipos y así tengan la oportunidad de huir. Mostrándonos en primera instancia que Garou aún no es un monstruo ni una amenaza y sigue siendo una buena persona en el fondo. Incluso el propio Metal Bat se da cuenta de todo esto. Además, Garou rápidamente regresa al combate pintando que va a golpear a Metal Bat, pero realmente una vez más deseaba golpear al cien pies antiguo. Debido a que realmente él es el único después de Saitama que puede causar un daño en este poderoso ser. Posterior a esto, vemos una de las mejores escenas del episodio, ya que observamos como espalda con espalda se acomodan Garou y Metal Bat. En una escena que voy a reconocer que es bastante épica, mostrándonos como los objetivos del héroe y del villano se han alineado para detener a una amenaza mucho mayor. De esta manera, Metal Bat le pregunta a Garou por qué ha ayudado a escapar al helicóptero, además de ponerse a pelear contra otro monstruo, a pesar de que él mismo es un monstruo, preguntándole si ha perdido por completo la cabeza. Ante esto, Garou responde que es la oportunidad perfecta para mostrar lo terrorífico que es. Obviamente derrotando a esta enorme amenaza. Además, Garou le menciona a Metal Bat que en el otro helicóptero está el niño al cual deseaban rescatar, por lo que su principal prioridad en este momento debería ser el escape de ese helicóptero, si es que realmente se considera un héroe, por lo que al menos debería servir como distracción. Esto claramente enfurece a Metal Bat diciendo que no seguirá órdenes de Garou, además de mencionar que no va a hacer equipo con él, debido a que no se le olvida que es un monstruo y todo lo que ha hecho. Además de ser su culpa que en un principio no haya podido derrotar al cien pies anciano, así que él va a manejar las cosas por su cuenta. De esta manera, Garou le contesta que incluso cuando era un humano era capaz de acabar con él, así que no debe ponerse rudo en este punto. Además que como héroe se supone que su principal prioridad es salvar a los inocentes y no poner pretextos si es que realmente se considera un héroe clase S. De esta manera, ante la discusión de ambos personajes, observamos como el cien pies se cansa y comienza su ataque, pero estos al mismo tiempo logran rechazar el ataque coordinándose rápidamente y como dije, formando una alianza muy extraña. Por otro lado pasamos a una escena televisiva, en donde se grabó el supuesto ataque de Garou, diciendo que afortunadamente el helicóptero televisivo pudo escapar. Además están muy preocupados debido a las enormes amenazas que se están mostrando en la tierra, siendo para ellos su única esperanza los héroes clase S. Mientras tanto también cambiamos de escenario con Suiryu y su hermana, mientras este se percata de que no había ninguna amenaza real en Garou y que realmente no tenía intenciones asesinas, por lo que se pregunta qué es lo que realmente está pasando y cuáles son los motivos de sus acciones, terminando de esta manera el episodio. Y bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que es un deleite ver a Saitama en acción, esa parte del episodio me pareció fenomenal. Por otro lado, la situación de Garou me está causando un poco de conflicto, ya que él debería ser la máxima amenaza de este arco y por otro lado se está cambiando un poco la situación, ya que se supone que al final de todo este debe corromperse y mostrar su máxima maldad, pero por otro lado se está explorando un poco más el lado bondadoso y humano de Garou. No sé cuál será el rumbo que Murata y Wan decidan darle a este arco, pero la verdad es que está cambiando mucho con respecto al webcomic. Obviamente todos vamos a querer ver una batalla de Saitama contra Garou, pero no sé en qué condiciones llegue a darse. Una de las teorías que podría cobrar sentido en este punto es que de alguna manera al tener tanta presencia de Dios, éste llegue a corromper a Garou u ofrecerle poder. Creo que esto es una enorme posibilidad. Tal vez en un principio la batalla con Saitama sea muy amistosa y éste obviamente humille a Garou muy rápidamente, ya que su nivel de poder todavía es muy bajo a mi parecer y posteriormente Garou al darse cuenta que no tiene el poder para enfrentar a Saitama acepte un trato con Dios para así obtener un poder indescriptible y también darnos un toque mayor de maldad. La verdad es que creo que le hace falta a este Garou. Pero bueno, déjenme su opinión en los comentarios, qué les está pareciendo Garou en este punto y sobre todo su relación con Metal Bat. La verdad es que sí me gustó mucho su convivencia, pero como dije, para tener a Garou como el villano definitivo, no me agradó tanto verlo de esta forma tan pronto. Lo que nos están dejando en claro es que Garou tiene mucho futuro en One Punch Man y sobre todo apoyando a los héroes en futuros arcos, al menos eso creo. Pero bueno, de esta manera terminamos el video, espero les haya gustado mucho, no olviden dejarme su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.